La Secretaría de Salud Municipal de Valledupar realiza estudio y seguimiento a un posible caso de meningitis registrado al interior de una institución educativa de la capital del Cesar. Un caso que está en estudio, actualmente la Secretaría de Salud le hace seguimiento al probable caso porque no está realmente confirmado hasta el momento. La sospecha clínica da una alta probabilidad, pero hasta el momento no hay nada todavía de conciso. Están esperando resultados de pruebas que se enviaron a la laboratoria de salud pública para determinar realmente el diagnóstico final. Sin embargo, nosotros desde la sectorial, nuestra responsabilidad es hacerle seguimiento y hemos hecho un cerco epidemiológico de los casos para evitar, si se da como positivo, que haya una mayor discusión de esta patología en la población que tuvo una relación estrella con la persona que falleció por la patología.